muy bien atendido si Camil pero si bien y 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 No, 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 no. ¿Di ba kayo uwe? Oh, patente Habi ko eh Maka na naman natin Ani, bye Diba, wawag Keep coming Pinago na Pinago na Ah Ito yung ano, yung tumawag siya Day 4 Tumawag siya Tapos wala naman isa Kailangan O, rasha O, rasha O, rasha O, i-post na I-save na nga Yung ano, yung level na Yung palaking, hindi yung post eh Itong pang baligtad Ikaw? Hindi yan, huwag yan Itong